Para atrás el balón, para acá Beinaghi, pasó Banchoni, se mete Teo, ¿qué pasó? Hay falta, sí, penal. Hay penal para River, se tomó su tiempo para decidirlo. La marca señala el punto penal y dice, es penal. Marca el penal Lunati. La chance ahora es para River con el partido 0 a 0. En línea, pasos de carrera para el goleador. Casi 16 minutos, aquí está Beinaghi, ¡Gol! ¡Gol!